Buenas noches, saludos para todos, aquí estamos desde el Estadio Monterrey. Hoy los Tigres han ganado el partido, cinco carreras contra dos, han ganado ya la serie. Son nuevos campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, con una gran actuación hoy de Jorge Chato Vázquez, pegó un cuadrangular fundamental, el buen picheo, por supuesto, habían arrasado en los dos partidos anteriores. Y ahí están los campeones, levantando la Copa Sashila, son campeones por décimo, primera ocasión en su historia. Los Tigres de Quintana Roo han ganado la serie del Rey, cuatro victorias contra una solamente de los sultanes. Esto es lo que tenemos desde el Estadio de Monterrey, continuamos con ustedes. Buenas noches.